La alcaldía municipal año con año para este tiempo da un remozamiento al cementerio municipal. Durante todo el año se hacen unos mantenimientos, pero para este mes se renueva lo que es la pintura de la banca, la pintura de todo el perímetro del cementerio municipal, se hace una exhaustiva limpieza y se ordenan las cosas que por ahí están un poco desordenadas. Y también en este año se ha logrado iluminar el cementerio municipal, lo cual le da una mayor seguridad a los visitantes de nuestro cementerio municipal. ¿Qué pretenden ustedes? Es meramente una tradición cristiana, en la cual todas las personas que tienen sus deudos enterrados ahí se van a dar su vuelta para esa fecha, el 2 de noviembre, a colocar sus ofrendas florales a los difuntos que están ahí en el cementerio municipal. Y en segundo lugar también porque es un lugar que todo el mundo visita, las personas que llegan a enterrar a sus deudos o a visitar a sus difuntos, es una cuestión de ornato y mantenimiento también, y es en cierta medida también turístico, porque los extranjeros a veces también se dan su vueltecita por los cementerios para ver cómo están diseñados, cómo están avanzados, en fin, curiosidades, pero que algunos turistas lo visiten en el cementerio municipal. Por eso es que la alcaldía municipal le presta especial atención al cementerio. Bueno, ya se comenzó, ya se pintó el cementerio, se está limpiando, las familias también están llegando a limpiar el cementerio, están pintando las tumbas, las bóvedas que ahí se encuentran. Entonces esto para el 2 de noviembre estará totalmente preparado, listo, embellecido, para que pueda ser agradable a las personas que lo van a visitar. ¿Hay algún otro cementerio que se le dará mantenimiento, se le esté dando? Bueno, en Puerto Día hay un cementerio que allá se hicieron algunas pequeñas remodelaciones, ya se hizo incluso una pequeña inauguración allá en Puerto Día, está totalmente también preparado. Los otros cementerios del municipio, pues a ver qué te digo yo, en San Esteban hay un cementerio que también se le está dando mantenimiento a todos los cementerios de nuestro municipio. ¿También hay las tumbas de los héroes y mártires? ¿Se le ha dado un futuro en mantenimiento? Sí, efectivamente, la alcaldía municipal, ¿verdad? Presta especial atención también a las tumbas de los héroes y mártires, porque fueron personas que entregaron su vida por la causa libertaria de nuestra patria, por la paz, por la tranquilidad que ahora gozamos. Entonces, ellos se merecen también que los recordemos, porque ellos aportaron su vida a la causa revolucionaria y por la opción por los pobres. Por eso es que no les olvidamos y las tumbas de ellos también son remozadas, son embellecidas, para recordarles de esa manera. Este embellecimiento es un... ¡Gracias!